buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar orígenes descansados en realme 9 para eso abrimos la aplicación ajustes y aquí buscamos la pestaña contraseña y seguridad luego pulsamos seguridad del sistema y aquí más abajo fuentes de instalación y bueno aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación por ejemplo a google chrome activamos esta opción aquí a la derecha pulsamos permitir y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego